Bueno, mira, realmente el complemento este de la feria de repuesto, seguramente el que más beneficiado va a estar vamos a ser nosotros, el sector de ventas, porque acá vemos las caras, vemos cómo están y las inquietudes de esas personas. Los eventos que la empresa viene haciendo con respecto a ventas, las promociones, dan muy buen resultado, pero este es el escalón final, el que hay que tener para que la gente esté contenta. Y bueno, eso se apuntó hoy. ¿En números, en previsiones, o por lo menos en proyecciones que hicieron, el año les cierra bien en cuanto a las ventas? Yo creo que ya tenemos un año semicerrado en cuanto a ventas, todo lo que podamos hacer de acá para adelante va a ser un extra, creo que la empresa ya vendió suficiente este año, así que vamos por más, que es lo que apuntamos. Y los números se marcan eso, la tendencia de la venta de tractores, por lo menos en Keyes, ha sido muy buena. Sí, 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 muy buena. Si bien el año pasado, pese a todas las cosas, Tarnoni tuvo un buen año, este año se superó y creo que el que viene va a ser mejor. Con un desafío importante en cuanto a las expectativas, pero también en la marca, esto de sostenerse calidad el día a día con el producto y ofrecer la mejor posibilidad de trabajo para el productor. Bueno, yo siempre digo que la marca es la que vende, nosotros somos los que llevamos eso hacia el productor. O sea, hoy estamos vendiendo un producto top, Keyes, una marca top, así que como tal está resultando como top. José, para terminar, de acá a fin de año cerramos un tema desde el punto de vista de la proyección de ventas, pero sí de la fidelidad con el cliente, ¿qué desafíos tiene la marca? Sí, en realidad el mercado de cosechadoras y tractores este año está mostrando un incremento con relación al año pasado. Estamos viendo un año en cosechadoras un 15%, un 17% arriba a fin de agosto, o sea de 5.000 tractores este año se van a vender 6.500 más o menos, y Tarnoni está en ese camino de seguir incrementando año a año de tractor. Así que las perspectivas son muy buenas, estamos contentos, hay muy buenas líneas de créditos. Esta mañana acaba de salir el Banco Nación con una nueva línea de crédito sobre la tasa del 15%, se baja al 12,5%, que son tasas en pesos interesantes para el productor. Así que bueno, esperamos confiados, obviamente tratando de respaldar esa venta con servicio, con repuesto y con todo lo que hay que tener para acompañar al productor.